argentino también, eh. No sé si no estaba Pirulo Malchío. Sí, también, claro. Alemán. Alemán que gira. Intentaba de arriba Barrios. Llega. Querometa. La aguanta Domínguez. Tocaron para Pérez García. Puso bien el cuerpo y se la llevó. Quedaba corta. Borrego. Pone pausa con Sosa. Lo comieron. Sosa. Quiroga. Se la lleva por delante Miranda. La desparrama Domínguez. Se acorrece. Viene a Reguín, eh. A Reguín para liquidarlo. Lo tiene. Canto está. Final de los primeros 45 minutos. 1 a 0 con gol de Ramiro Fergonzi. ¿Arrancó la isla? En 8 minutos. 0 a 0 para Santelmo y Ferrocarril Oeste. Allí está tratando de pasarle al ataque. El taco se cayó. Lo sabrán ellos nada más. Tiro libre para el Lobo. Lo hace Rodrigo Rey. La peinaba Domínguez. Pedía codazo contra Garcés. Comió unos cuantos metros. Levanta Pantaleone. Domínguez que la bajó toda. Muy bien para Reguín. No por Barzotini porque creo que Barzotini tiene la jerarquía y experiencia necesaria para reponerse de esto. Pero sí por la lectura que haga Suárez. Miranda Santillán. De ir a apretar más. La fluidez arriba. La generación del juego. Morales. Domínguez que cabecea. La va a buscar Ramírez. Va a llegar primero Grimi. Para el último torneo. Y el Pulga juega de esta manera. No es un futbolista que está todo el tiempo en contacto con la pelota. No, no, no. Porque además físicamente tampoco lo puede hacer. Es más esporádico. Y aquí viene Domínguez. Alexis que se mete en el área. Giró Domínguez. Llegaba por adentro Insaurralde. La va a meter Colasso. Se muere el partido Manfiel. Busca Domínguez. Ya recibió Nery Leyes. Este Gerometa la levantó Gerometa. La metió para Domínguez. La aguanta muy bien. Viene Domínguez. Ramírez va por adentro. Va a Domínguez. ¡Ramírez! Intentaba de arriba Barrios. Llega. Gerometa. La aguanta Domínguez. Tocaron para Pérez García. Puso bien el cuerpo y se la llevó. Arriba viene Píriz. Bandiera. Abrió para Clave. Marcaba de aquel lado Píriz. El pelotazo largo de Cardoza. Correa está habilitado. Se viene Domínguez. Viene Domínguez. Viene Domínguez. Le empata. Le empata. Le empata. Le empata. Domínguez. Gol. 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 Maneras agotó variante ya esmerado en busca del descuento primero y de ver si se puede quedar con un punto. Va insistiendo así con una pelota buscando a Domínguez. Lo tiene Domínguez. Erró en el fondo de Piano. Gol. 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 Gol.